¡Hola Paolo! ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Qué haces por aquí? ¡Sí, Luis! ¿Qué tal, chicas? Estaba recordando los bellos momentos que vimos durante todos estos años de la carrera Principalmente, ¿se acuerdan del viaje que tuvimos? El primer ciclo, cuando no nos conocíamos Y ahí recién nos pudimos hacer amigos Claro, los exámenes ¿Se acuerdan de las amanecidas en la uni? Claro, que nos quedamos donde podíamos contar de probarlos El comedor La comida ¿Se acuerdan de cuando hacíamos carroña? Estábamos bajo el sol en las bancas Y con tal de ingresar, ¿se acuerdan qué decíamos? ¡Squiter! Estos eran muy buenos recuerdos, chicos La semana de la facultad Los retos que nos ponían Etonofía Ese era el mejor de los días porque nos juntábamos todos para poder celebrar, bailar, estar todos juntos Pero Paolo, es momento de cambiar el ejercicio Sí, Paolo, es momento de nuestra graduación Tienen razón, chicas Queridos familiares y amigos Somos de la Universidad Nacional de Ingeniería De la Facultad de Ingeniería Ambiental Promoción 22.2 ¡Ya, chay! ¡Chicos, venga! ¿Están listos? ¡Sí! Porque queremos compartir con ustedes Este momento muy especial para nosotros Nuestra ceremonia de graduación Este gran evento se realizará el día miércoles 7 de diciembre A partir de las 4 de la tarde Así que ya saben, los invitamos al Gran Teatro de la UDI Y no se olviden que podrán seguirnos A través del siguiente enlace ¡Los esperamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!